Y anoche el presidente cívico y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana pidieron al pueblo cruceño no abandonar la lucha y no responder a las provocaciones. Vamos a tener una semana dura y hay que aguantar, hay que resistir porque esta es la batalla definitiva. No irse a la casa, no cansarse, no tener miedo y no responder a la violencia. Hay infiltrados que nos han mandado, hay gente que nos va a ir seguramente a amenazar y va a querer que nosotros cometamos el error de agredir o de herir a alguien. Por favor, en eso tengamos cuidado porque esta lucha se va a definir por dos cosas. Por el cansancio que no lo vamos a tener o por la violencia que tampoco la vamos a proponer. Vamos a ser pacíficos hasta lo último porque los movimientos pacíficos son los que ganan. No le demos pretextos para hablar de armas o de represión porque los militares también saben, tienen familia y tienen hijos. Los militares no van a salir a las calles a reprimir los propios que los policías. Si quieren pasar los policías por las rotondas, déjenlos pasar. El sexto día que iniciamos esta medida histórica para Santa Cruz y para Bolivia. Es un esfuerzo que estamos haciendo todos los cruceños y todos los bolivianos. Pero es un esfuerzo que sí va a tener la victoria que buscamos.